La decisión refleja la postura del mandatario sobre la diversidad ideológica y la autonomía política. Mientras mantiene un enfoque en las diferencias personales y políticas con el visitante argentino. Miren, así se hace. ¡Aprendan políticos! No es que se trata de restringir. Simplemente se hace a un lado, que vaya, que haga lo que quiera, no restringe nada. Hola amigos de Gol México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado la posibilidad de recibir al mandatario argentino Javier Milei en su próxima visita a México, donde tenía previsto asistir a una cumbre de la ultraderecha. Esta decisión ha generado reacciones tanto a nivel nacional como internacional, particularmente en Argentina y el Ecuador. López Obrador ha manifestado que su negativa a recibir a Milei se debe a que no coincide con la manera de pensar del presidente argentino. AMLO ha sido claro en que sus valores y principios políticos, centrados en el bienestar social, la equidad y la justicia, difieren profundamente de la visión ultraderechista y neoliberal que Milei promueve. La decisión de López Obrador ha recibido apoyo de diversos actores de la prensa ecuatoriana, que han interpretado esta postura como un acto de coherencia ideológica y de defensa de principios democráticos. En Ecuador, algunos medios han elogiado la firmeza de AMLO al no ceder ante presiones o expectativas diplomáticas que podrían contravenir su postura política. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que no recibirá al presidente libertario argentino Javier Milei durante su próxima visita a México. La decisión se basa en las diferencias ideológicas entre ambos líderes. Según López Obrador, las diferencias son enormes. Aunque el mandatario mexicano subrayó que México es un país con libertades plenas y que cualquier persona, sin importar su orientación política, puede visitar y participar de un posto. Yo recuerdo que no hay coincidencias en su forma de confidencia. El rey visitará a México para participar de la conservativa política, la acción conferencia, o la acción de la conferencia conservativa. Un foro ultraderechista organizado por Eduardo Verástegui. No Verástegui, Verástegui. Pónganle atención. Así es que no va. No le va a parar bola. Que vaya con su derecha y su ultraderecha y haga lo que le da la gana. Pero ángelo, no le parará bola. Vamos a mirar. Javier Milei, presidente de Argentina, visitará México en los próximos días. Por su parte, el presidente López Obrador señaló que no hay ningún problema con su visita a nuestro país. Es algo normal. En nuestro país hay libertades. Pueden venir cualquier persona, presidente, dirigente de oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo. Y este es un país libre. No hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas. No hay ningún problema. Sin embargo, AMLO dijo que no se reunirá con su homólogo argentino, pues no coincide con él. No, porque no coincide con su manera de pensar y su forma de ser. Sin embargo, él es libre y una cosa es el gobierno de México y otra cosa es el pueblo de México. Y nuestro pueblo siempre ha sido pues muy hospitalario, fraterno y respetuoso. Pero ¿por qué vendrá Javier Milei a México? El portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, señaló que Milei tendrá una reunión con empresarios en México el 23 de agosto y al día siguiente, participará en la Conferencia de Acción Política Conservadora CEPAC. No descartó otras actividades del presidente argentino, ya que la agenda sigue sin cerrarse. Milei participará en la CEPAC, el mayor y más influyente foro de movimientos de derecha del mundo, que se realizará el 24 de agosto en la Ciudad de México. Esta será la segunda vez que Milei visitará México para asistir a la CEPAC, pero será su primera visita como presidente de Argentina. Según la información de organizadores del evento, Milei presentará un firme mensaje sobre la imperiosa necesidad de seguir luchando por la libertad en América Latina y el mundo. También se anticipó que su discurso será uno de los momentos culminantes del evento, atrayendo la atención de líderes conservadores y defensores de la libertad en toda la región. Milei abordará la importancia de la defensa inquebrantable de los derechos individuales. López Obrador enfatizó que su rechazo a recibir a Milei no debe interpretarse como una restricción a las libertades individuales, sino como una simple discrepancia personal e ideológica. Mientras que el evento de CEPAC se llevará a cabo en un exclusivo barrio de Polanco, el presidente mexicano destacó que su posición se limita a su rol gubernamental y no afecta a la libertad de los ciudadanos para participar en eventos políticos. En nuestro país hay libertades, pueden venir cualquier persona, presidente, dirigente de oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo. Y este es un país libre. No hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas. No hay ningún problema. No, porque no coincide con su manera de pensar y su forma de ser. Sin embargo, él es libre y una cosa es el gobierno de México y otra cosa es el pueblo de México. Y nuestro pueblo siempre ha sido pues muy hospitalario, fraterno y respetuoso. ¿Pero la castillería argentina ha pedido encontrarse con usted, presidente? No, no, pero no hay ningún problema. Él puede venir. Sí, cuando ha pasado a Estados Unidos, solicita permiso para el uso del espacio aéreo. Nunca se le ha negado a nadie. A nosotros sí. La decisión refleja la postura del mandatario sobre la diversidad ideológica y la autonomía política, mientras mantiene un enfoque en las diferencias personales y políticas con el visitante argentino. Miren, así se hace. ¡Aprendan políticos! No es que se trata de restringir. Simplemente se hace a un lado, que vaya, que haga lo que quiera, no restringe nada. Pero aquí el facho y todos estos piensan que ellos son reyes, dioses, que hay que rendirles pleitesía, lerolero, patadelero. ¡Váyase a las bananeras a gobernar! Este es un Estado al que tiene que respetar, señor. No lo está respetando. Está haciendo lo que le da la gana. Todavía hay mensos que creen, pero ya se están acabando. Terrible, ecuatorianos. ¿Hasta cuándo, país, tenemos que nosotros aceptar que la rancia oligarquía quiera manejar al Ecuador como hacienda propia? Somos un Estado libre, independiente, soberano. No dependemos ni siquiera del imperio. Ya basta. ¿Cuándo te indignas? Me avisas. El rechazo de López Obrador a recibir a mi ley subraya las tensiones existentes entre los líderes de América Latina con visiones políticos diametralmente opuestas. Esta situación evidencia las diferencias profundas en cuanto a la dirección y las políticas que ambos mandatarios consideran apropiadas para sus países y para la región en su conjunto. La postura de AMLO refuerza su compromiso con una política exterior basada en principios y no en la convivencia, marcando un precedente importante en las relaciones diplomáticas de la región. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y nos vemos en la próxima edición.